Reactor 105 Un dos check, un dos check, un dos check, ok, ¿estamos? Buenas, soy Adrián de Babasónicos Adrián Dargilos de Babasónicos Y estamos en el, estamos escuchando Esto es Cuéntame un disco Un disco completo de la A A la B Toda la historia Canción por canción De principio a fin Esto es Cuéntame un disco Para este programa en cuestión Elegí un disco bastante paradigmático Y quizá el más oscuro de nuestra carrera Conocido también por su apodo de la Biblia Negra Que es el disco Babasónica Imagínense que fue el disco que más nos costó conseguir un título Aunque parezca tan fácil Pero bueno, en una época donde La música nuestra estaba muy cargada de distorsión Tenía mucha presión física Fue un disco que nos llevó enorme cantidad de ensayo De sincronía Y hay una etapa, es una etapa que recuerdo con mucho cariño Con mucho aprecio Porque creo que despierta una pasión por la compositiva en mí Hasta tiene que ver con que es el cuarto disco de nuestra carrera Y veníamos de Dopadrom Un disco que había sido muy paradigmático Que nos había traído de gira a México Por ejemplo Que estaba editado Ya en nuestro tercer disco Estaba editado en no sé cuántos países Suponente en varios países de Latinoamérica Inclusive Estados Unidos Era para el año 96 Eso era una cosa sorpresiva Para una banda del continente sudamericano Y Babasónica Que es el disco posterior a Dopadrom Es un disco que inclusive Que lo grabamos en Nueva York Así que lo grabamos y lo mezclamos ahí Es para nosotros casi un sueño Poder hacer un disco fuera de nuestro país Si bien Dopadrom había sido mezclado en Los Ángeles Este ya está todo hecho Y más un disco de la característica de este disco Que es un disco de mucha distorsión Tienen que entender que era la época Donde el grunge llegaba a su apogeo Y que bueno Era un signo de la época Y que todo lo que nosotros escuchábamos También tenía esa sobrecarga De tensión en la música Y bueno, era lo que a nosotros nos gustaba Nosotros éramos una banda Altamente influenciada por Black Sabbath Zeppelin Una época que la recuerdo con cariño Y yo era bastante feliz Aunque el disco es sumamente oscuro Babasónica Quizás el nombre inclusive Babasónica Provenga de que era un disco tan viril Y tan macho Que nos gustaba ponerle un nombre femenino Para no acrecentar esa imagen masculina De la música esta Yo lo recuerdo con cariño Como decía Porque es un periodo donde Luego de hacer nuestro tercer disco Que las canciones Hasta ese Hasta dopádromo Se componían de a una Iban siendo como Hechas En un periodo más largo de tiempo Esto es el primer Disco que nosotros Nos encerramos En una casa En las afueras de la ciudad Esas casas de fin de semana Que hay en todos los En todos los países Y durante unos tres meses Y escribimos Y ensayamos todos los días Este disco Que yo en mis manos Tengo dos discos Inclusive los vinilos Que son dos versiones De vinilos maravillosos Uno es Babasónica Que es Del que estoy contando Y Vedette ¿Por qué elegí este binomio? Porque Podría haber sido un disco doble Están hechos en el Compuestos y grabados En el mismo momento Pero por algún motivo Por algún motivo Lo Elegimos Que cierta Parte del material Sea La parte Oficial O la parte Que nosotros mostrábamos Y lo otro Sea un material De descarte O lado B Que después Pasó a ser El disco Vedette Entonces Para cortar Este preámbulo De oratoria Voy a dejarlos Escuchando Egocripta Que es el Tema que abre Babasónica Bueno Volvemos De Egocripta Que fue El primer Simple De Babasónica Y que Inclusive Dirigimos El video El video Está hecho Por nosotros Es uno de los videos Que más me gusta Muestra Una banda Totalmente En el medio De un trance Como una película De terror De un momento Medio como Opiáceo De ensoñación A mi El video Sigue siendo Uno de mis videos Favoritos Es un disco Que tiene Canciones Muy Paradigmáticas De nuestra cara Que tocamos Mucho en vivo Y una de esas Canciones Que fueron Las que Hay un grupo De canciones Que son Las tres primeras Que dieron Comienzo A la composición De este disco Que Casualmente Las comencé Con Gabo Esas composiciones Y Una de esas Es Vórtice Que quedó En el disco Vedette Que como decía Es el El lado B Del disco Babasónica Y la otra Es esta Que los voy a hacer Escuchar en este momento Que se llama Seis vírgenes descalzas Babasónica Está grabado En el año Creo que 97 En como dos Meses Que vivimos En Nueva York Imagínense Que etapa feliz Para nosotros Poder vivir En Nueva York Y hacer un disco En ese momento Los productores Del disco Somos nosotros Trabajamos con Andrew Weiss Que en ese entonces Era el productor De De una banda Mítica De la época Que se llamaba Wynn Era el bajista De Bad Hole Surfer Venía a tocar Con Yoko Ono Él Como bajista Era Era un tipo Sumamente contactado Con el underground Era un americano Había sido El productor De la banda Henry Rolling Band El bajista También de Henry Rolling Band Y había tenido Una banda hardcore De la escena De los 80 Que se llamaba Gone Él Terminaba de grabar El disco De Mollusk De Wynn Y pasó Al estudio Nosotros lo grabamos En New Jersey El disco En Hoboken En un estudio Que se llamaba Iwi Y que era De El dueño Era el dueño De Record Plant Roy Cicala El que grabó Discos maravillosos De Lennon Grabó Highway to Hell De De Easy De Easy Bueno Era una gran inspiración Para nosotros Y para Babasónica En ese momento Yo Como les decía Los recuerdo Con ese cariño Y que es El inicio De una etapa Muy fructífera Donde Babasónica Piensen que tienen Trece Ese número Paradigmático Trece temas Y Vedette Debe tener Otro tanto De canciones Entonces es un periodo Donde somos muy prolíficos Y empezamos a componer Gran parte De lo que Del germen De la composición Presente De Babasónicos El caso De que estos dos discos Estén tan emparentados Fíjense que En Babasónica Quedan los temas De más distorsión Y de más Y de velocidades Más altas De beats Más complejos Y de bases Más duras Mientras que En Vedette Queda Todo el lado Más lánguido De la música nuestra Les contaba que Cuando se hicieron Estos tres Los primeros tres temas Que se componen Para este disco Son seis vírgenes descalzas Que están Babasónicas Y los otros dos Son dos temas Que después no quedan Y que están en Vedette Pero que son Muchacha Magnética Y Vórtice Como había dicho Entonces los quiero hacer Escuchar ahora Muchacha Magnética Para después Seguir avanzando Que es de Vedette Sobre Babasónica Los dejo con Muchacha Magnética Bueno Volviendo Hablando a Babasónica Y leyendo un poco La lista de temas El disco avanza Con Esa temática Del lado Oscuro Y de discusión Sobre Sobre la hegemonía Religiosa Que Ha creado El relato Del bien y del mal En ese Yo me acuerdo Que teníamos Imagínense Que no existía Casi ni No existía internet Cuando sale este disco Si existía Yo ni sabía Que existía Pero venía la gente Y se nos acercaba Mucho Creciendo Que nos habíamos Convertido En satanistas O adoradores Del diablo Por canciones Como Demonomanía O bueno Otros títulos No me acuerdo Bien todos acá Pero bueno Sátiro Muy lejos De esas pavadas Del diablo Nosotros Identificábamos Más al diablo Como Como un relato Sobre el mal Como siempre La dialéctica Que existió En la historia De la humanidad De contar Algunas cosas Que derivan Del bien Y otras del mal Es una crítica Que nosotros le hacemos A la sociedad Porque Todos son aspectos De la naturaleza Del hombre Inclusive la maldad Es inherente A la naturaleza Del hombre Y en el disco Que tiene Toda esta Atmósfera pesada Lo va Lo va desarrollando Y muy por lejos De ser Un disco Satánico Es un disco Que discute Al hombre En el centro De su estupidez Y vamos A otro tema Que le tengo Gran cariño Que se llama Sátiro Que básicamente Lo que plantea Es un Más que un resentimiento De clase Más que Otra cosa Bueno Los dejo Escuchando Sátiro Y cuando volvemos Seguimos avanzando Acá de vuelta Con los vinilos Preciosos Que De estas ediciones Nunca antes hecha De Babasónica Y de Bedette Observo que una de las canciones La cuarta Del lado uno Es Sharon Tate Es una canción hermosa Que compuso Mariano Que la letra es de él Y que casualmente Tiene La palabra Babasónica Dentro de su glosario Y bueno No de Quizás Es una casualidad Porque nosotros Los títulos De los discos Normalmente Nunca No se desprenden De alguna letra O a veces sí En este caso La canción Es muy linda Y está cantada A tres voces En 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 una inspiración Beach Boys Que es una cosa Que a Sónico Siempre le fascinó Así que los voy a dejar Escuchando Sharon Tate Y para cuando Volvamos Vamos a ir a Adentrarnos En el oscuro Lado B De 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 Estamos de vuelta Y el tema Que abre el lado B Es Estar Narcótica Una Balada Semi Acústica Que Tiene un juego De letra Muy capcioso Con todos Medicamentos Y plantas Sanadoras Que provienen Del Yamanismo O De Laboratorios Y Para la época Era Una poesía Muy novedosa Supongo que todavía Lo es Les dejo Escuchando Estar Narcótica Y vamos Adentrándonos Al Al Segundo Lado De Babasónica Quizás Uno de los temas Favoritos Míos De Babasónica Sea Calmado Matamos Al venado Es Es capcioso Porque el título Deriva De una frase Que yo le escuchaba A los mexicanos Decir Yo no Después Es muy raro Porque la frase No la escuché nunca En México Pero Nueva York En un periodo De mi vida Muy chiquito Yo fui a trabajar Ilegal Trabajaba con mexicanos Y Muy buena gente Y que teníamos siempre miedo Que venía la migra Y que nos Deporte Entonces Uno Decía una frase Esa Calmado Matamos Al venado Y a mi me gustó Me gustó mucho Me quedó muy Muy grabada Y quizás Por eso De ahí provenga El título De esta canción Que era Como Aguas viene la migra Y bueno Aunque no tiene nada Que ver con eso Habla de otro trance De oscuridad Que tiene Que parece más Predecesora De Game of Thrones Que Que de otra cosa Porque habla Del vuelo De un cuervo Que huele a dormido Y lo ve todo así Así que los dejo Escuchando Calmado Matamos al venado Estamos de vuelta Y avanzando ya Sobre El lado B De Babasónica Otra de mis canciones Favoritas De este disco Es Convoy Convoy Es como Una canción Inspirada En En muchas otras Rolas Que he escuchado Desde pequeño Que hablan De una vuelta Por el mundo O salir de paseo Por el universo En este caso Caminando sobre los hombros De un gigante Que puede atravesar La galaxia A su paso Y me muestra Las maravillas Y el ocaso De la creación Y bueno Tiene su gran dosis De delirio místico Así que Denme la mano Que los voy a llevar De convoy Por el universo Los dejo Escuchando convoy Acá estamos Acá estamos de vuelta Y ya Revisando casi El final Del disco Babasónica Y como les contaba Está esta balada Muy Muy a los 90 Que tiene su dosis De música Como Folk Y distorsión En los estribillos Se pone Densa y pesada Tiene esa dualidad Que después Nosotros vamos perdiendo Pero que Es una Canción que se llama Pasta de hablar Y que tiene bueno Esas cosas Como no sé Esos pasajes Poéticos Que me gustan mucho Que es la visión De una persona Que Se despierta En medio De De una realidad Apocalíptica Y ve Un bosque arrancado Del suelo Paradójicamente Es una En una gira Por Argentina Yo me despierto En el medio De la gira Y veo el amanecer Desde la ventana Del bus Que me nos llevaba Corro la cortina Y veo un amanecer De niebla espesa Y lo primero que veo Son todos árboles Con la raíz Afuera Como árboles caídos Pero no cortados Como por leñadores Como arrancados Por un huracán Y con las raíces Totalmente vivas Como si hubiese pasado Unos minutos Antes Desprendiendo gotas Desde las raíces Terrones de tierra Y vuelvo a dormir Y esa imagen Quedó tan impactada Tan Produjo tanto impacto En mí Que después Se transformó En esta canción Que se llamaba Pasta de hablar Los dejo escuchando Pasta de hablar Y cuando volvamos Entramos Hacia la Hacia el final Del disco Un, dos, check Ok, ¿estamos? Estás escuchando Cuéntame un disco Bueno El disco Continúa con una canción Que se llama Pasional Que Tiene que ver Con una influencia Muy grande Del cine De terror Italiano De Darío Argento De la música De Goblin Que es una banda Muy paradigmática Italiana Que hace como Un rock progresivo Para películas de terror Y que son discos Que nosotros Descubrimos Vinilos En el mercado De Tepito Porque no existían Ni los CDs Y que los encontramos Acá en México Discos muy difíciles De encontrar En el mundo Para esa época Y fueron Descubiertos Acá en la época Nuestra De las giras De De Dopádromo Babasónica Es un disco Que yo vengo A tocar Particularmente A México Y que Que hago No sé Rocoticlán Con este disco Hasta toco En el Metropolitan En un festival Algo bastante Llevaré Como unos 10 shows De Babasónica Voy a Guadalajara Y otras ciudades Que quizás Ahora ya no recuerde Pero Pero es un disco Que tuvimos La oportunidad De tocar acá Hicimos una gira Muy grande También por Argentina Con este disco Y es un disco Donde generamos Una Nuestra primer Horda de fans Itinerantes Que nos seguían De ciudad a ciudad Todos Chicos y chicas Muy jóvenes Muy chavitas Como dicen acá ¿No? Y muy jóvenes Que nos seguían A dedo Por 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 las rutas De Argentina Lo que Quizás Una cosa destacable De este tema Pasional es que está grabado Es que está grabado Con un armonio Un armonio Es un instrumento Muy exótico Que uno pedalea Sobre Con Valga la redundancia Son unos pedales Y va inflando Una bolsa Y cuando toca Unas Unas teclas Esa bolsa Se fuelle Provocan unos Zumbidos Que hacen Al sonido Armónico De esta De este particular Instrumento Que se llama Armonio Pero Más que dejarlos Escuchando Pasional Y creo que hay una Obra Que cierra el disco Que es muy potente Que se llama El adversario Que es como Una bisagra Entre música Heavy metal Y electrónica Es un disco Bastante heavy Nuestro Pero este Es un tema Muy particular Que quizás Arranca En el último Como influenciado De la última Canción De De dopádromo Que se llamaba Su ciervo Y que Hablaba Como de una lucha Interna Con este adversario Acá se plasma La llegada Del adversario Que Bueno Es un tema Que disfruté mucho Tocar durante mucho tiempo Los dejo escuchando El adversario Y me despido De todos ustedes Quizás con Con esta rola De Babasónica Y recuerden eso Que fueron compuestos En paralelo Con Vedette Que es un disco Que Tiene grandes Grandes Canciones Y que Para terminar Este día Este programa Entrañable Que se llama Cuéntame tu disco Vamos a escuchar Dos rolas Una que se llama El adversario Y les dejo pegadas Otra que se llama Careta de Acasuso Bueno Que pasen una Buena jornada Y un abrazo enorme Soy Adrián Dargi Los de Babasónicos No No No